Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es el prurito anal. O sea, la picazón anal, para resolverlo. Es una enfermedad muy frecuente, un padecimiento que muchísimas personas pueden padecerlo. Bien, es una picazón, comezón decimos, ¿no? Ubicada dentro o alrededor del ano. Bueno, suele ser muy intensa y puede estar con una sensación, un gran deseo de rascar. Claro, la persona se siente apenada. Se siente muy molesta debido a la picazón anal. Entonces, concretemos también, se le llama prurito anal o picazón anal. Hay muchas causas. Digamos que esta molestia, este padecimiento, pues, puede ser un síntoma, ¿no? Un aviso que nos está notificando que hay una causa subyacente que hay que atender. Claro, pueden ser problemas cutáneos, pero también pueden ser hemorroides. Y eso también puede deberse, ¿por qué no?, a una falta de higiene, pero también a un exceso. Si la picazón anal es constante, bien, ahora hay que elaborar un tratamiento adecuado. Claro, también hay que considerar el autocuidado. Y sí, se resuelve, claro. Pero hay que atender las causas que pueden ser las que verdaderamente importan, ¿no? Que son los otros padecimientos. La picazón anal puede estar asociada también a un enrojecimiento, a un ardor o a una inflamación. Bueno, así mismo la picazón y la irritación pueden ser temporales o pueden ser muy persistentes. De acuerdo a la causa, ¿no? Sí, lo de determinar la causa. Pero sí es mucha la población que lleva este tipo, pues, de incomodidad de padecimiento en su vida, ¿no? Puede ser hasta el 15% de la población. Y, pues, en el caso de los hombres, cuatro veces más probable que las mujeres. O sea, cuatro veces más probable en hombres que en mujeres. Hay dos tipos de prurito anal. Prurito anal, al que le llaman idiopático, ¿no? Prurito anal primario, también idiopático. Bueno, no se ubica la causa. Es el más común. Entre el 50 y el 90% de los casos. Idiopático, bueno, quiere decir que no se ha determinado la causa exacta. Pero también hay prurito anal secundario, que sí, ya se tiene conocimiento. Usted sabe, se deduce, que puede ser a causa de alguna infección, alguna dermatitis por contacto, algún problema dermatológico, algún otro tipo de padecimiento también. Ya se conoce, entonces. En el caso de prurito anal secundario, no se tiene que indagar más. Bien, hay síntomas típicos, ¿no? Aunque está muy claro. Pero a veces hay picor o prurito anal de forma muy constante. Es una irritación, ¿no? En la zona anal. Una sensación de quemazón en el ano. Sensación de obsesión en casos graves y persistentes, pues. Obsesión, ¿no? Trastornos del sueño. La persona no puede dormir bien. Esto es en pacientes en casos avanzados. Bueno, pues entonces, aunque no es tan complicado, sí es interesante que podamos atender la causa. Hay ocasiones en que el cuadro de picazón anal es continuo, es muy intenso. Incluso, si no se atiende, puede haber sangrado anal. O bien puede llegar, incluso, a una situación de incontinencia fecal. A veces puede haber infección. O sea, el área anal puede estar infectada. Y eso es severo. Hay que atenderlo. Veamos algunas causas. Por ejemplo, el uso excesivo de jabones y otros productos de higiene íntima. Caso de gente que, pues, es obsesiva, ¿no? Entonces, exagera, digamos. Tenemos el aseo y, pues, provoca irritaciones. Algunas personas frotan la zona con toallitas húmedas o papel higiénico muy jazz, pero muy rasposo. En algunas ocasiones hay exceso de sudor o humedad en el área. O bien la ropa interior está demasiado ceñida, demasiado estrecha. O, pues, es de algunas fibras, el tejido, que es sintético, ¿no? Entonces, no absorben. Entonces, pues, la persona padece exactamente de eso, de que hay demasiada humedad en los genitales. Pueden ser algunas bebidas de diario, ¿no? Bebidas gaseosas. Cuando se consumen refrescos de cola, que tienen demasiada azúcar también. O bien puede ser que alguien tenga diarrea o tenga estreñimiento. Las dos razones, pues, son suficientes para que la persona tenga ese tipo de molestia. Veamos algunas causas que, pues, decimos son subyacentes, están asociadas. Infecciones, ¿no? Algunas infecciones, pues, ya están presentes. Puede ser de bacterias, de hongos o bien de parásitos. Pues, muy común, ¿no? Que los parásitos estén provocando, o sea, lombrices. Lombrices intestinales, parásitos. Una tenia seginata o solitaria también puede estar ahí, causando este tipo de picor o irritación. También hay infecciones de gérmenes subvisibles. Puede ser un estafilococo aureos. Otro tipo de streptococos, el piógenes. Puede ser cándida, cándida albicans. Pues, es un pongo, ¿no? Cándida. Lombrices también, acuérdense. Bueno, ácaros de la sarna también pueden ser. Condiciones dermatológicas, por ejemplo, psoriasis, dermatitis de contacto, dermatitis atópica. También eso puede causar sarpullido en la zona anal. Una inflamación intestinal, como la enfermedad de Crohn, pues, inflama e irrita todo el tracto digestivo de la boca al lado. Bueno, y en la situación de que hay una irritación que generalmente va a provocar que haya prurito, ¿no? Incluso agritamientos, incluso infección. También el estrés y la ansiedad tienen que ver. Hay que considerarlo. Algunas enfermedades sistémicas, la diabetes, enfermedades de las tiroides, puede ser enfermedades del hígado. Bueno, o bien hay padecimientos o enfermedades colorectales, polapsorrectal. Hemorragias internas y externas también juegan un papel importante. La presencia de fisuras anales son como úlceras o fístulas. Algunos medicamentos también. Habrá que considerarlo. Bueno, pues entonces, tenemos que abocarnos a resolverlo y atender las causas que están subyaciendo para que de esta manera, pues, no retorne el problema, la situación. Entonces, pues, hay que ver cuáles son las causas, ¿no? Porque atendemos las causas y estamos ya resolviendo. Puede ser escape de pequeñas cantidades de heces o de líquido desde el interior del ano que están irritando la zona anal. ¿A qué se debe? Pues, puede haber diarrea, ¿no? Puede haber una relajación transitoria del esfínter anal, por ejemplo, al dejar escapar gases. La mala higiene, claro, también juega un papel importante. Puede ser irritante lo que comemos. Ya dijimos, refrescos de cola, la cerveza también. Bueno, algunos otros alimentos que causan irritación. También tenemos que ver las infecciones, ¿no? Que pueden ser las de transmisión sexual. Pueden ser herpes, sífilis, gonorrhea, bueno, todo eso. Pueden ser bacterianas, pues ya mencionamos a la estafilococo. O bien, los parásitos, la lombricía, la salna, solo a candidiasis. Bueno, lo importante es que nos aboquemos a resolver, ¿no? Que tengamos un tratamiento que abarque todas las causas posibles para, de un solo jalón, decimos, pues tengamos la solución. Porque sabemos que el picor puede empeorar por las noches o puede empeorar después de la defecación. Dicen la gente, es insoportable. Lo recomendable es no rascarse. Ya que se va a producir mayor irritación. Hay empeoramiento del picor. Además, el hecho de rascarse con las uñas, eso lo hace uno cuando está dormido, ¿no? Casi de manera inconsciente. Bueno, rascarse con las uñas resulta que se puede dañar la piel, incluso la infección de la zona. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es utilizar un tratamiento pues que sea abundadoso, ¿no? Que sea gentil. Que además resuelva, ¿no? Un tratamiento, pues, tiene que ser que abarque plantas que puedan eliminar los gérmenes, eliminar alguna probable infección por hongos o por levaduras y una planta vermífuga, ¿no? Ese tipo de acción terapéutica de ser acción vermífuga se refiere a que hay que eliminar los parásitos intestinales. A veces nos preguntamos ¿Desde cuándo no hago eso? De desparasitarme, a veces ya tiene tiempo, ¿no? Y generalmente estamos muy expuestos pues a padecerlos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que en el tratamiento también agreguemos este tipo de acción terapéutica, ¿no? Hay otras cosas que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, parece razonable suspender los alimentos o bebidas que están relacionadas con el picor anal, ¿no? La cola, o sea, los refrescos de cola, a eso me refiero. La cerveza, puede ser de momento también el chocolate. Porque lo contrario, pues, sí. Va a haber irritación, va a haber inflamación y eso puede alargar el tratamiento. También deben evitarse los fármacos que puedan favorecer pues el que se presente el picor. Y bueno, tenemos que tener una dieta decimos una dieta rica en fibra. Importante, ¿no? O utilizar plantas para aumentar el volumen de las heces. Eso ayuda a pacientes con incontinencia fecal que tienen escape de heces o en aquellos con heces líquidas en los que se favorece su escape a través del ano. La higiene es importante. La zona debe estar limpia y seca. Aquí en estos casos siempre se recomienda utilizar baños de asiento incluso después de la defecación y así limpiar bien la zona. Eso es lo que tenemos que utilizar, ¿no? Los bonos recursos de las plantas. El mismo hotel nos puede servir para estar haciendo baños de asiento diariamente. Habrá que utilizar también algunos cambios, ¿no? En la ropa, ¿no? Si hay ropa que pues esté muy apretada, ropa interior que pues sea de fibras sintéticas, que no absorba sudor sino que lo deje donde está y que además pues la persona sufra rozamientos con la ropa, digamos la tanga, ¿no? Lo que llaman tanga de hidro dental pues habrá que evitarla porque de lo contrario pues hay sudor, hay irritación, hay rozamiento. Pues habrá que evitar eso y hay que utilizar una ropa que esté cómoda y que absorba bien y que evite las infecciones porque no solamente estamos hablando de una infección probable en esta región sino también en otras más. Bien, entonces vamos a utilizar el tratamiento adecuado. ¿Qué tipo de combinación de plantas vamos a utilizar en nuestra estrategia? Pues veamos. Desde luego que hay plantas que nos van a resolver lo del prurito, ¿no? Así se llaman antipruriginosas. Tenemos que utilizar plantas vermifugas por si hay parásitos sino de todas maneras las plantas no es igual que los fármacos cuando utilizamos plantas para eliminar los parásitos. Si no hay parásitos tonifican el tubo digestivo o sea, hay ventaja. Tonifican. Y si los hay pues hacer las dos cosas. Tonifica el tubo digestivo o sea, le da más fortaleza le quita lo irritado pues lo agredido y pues de esta manera ya estamos tomando mucha ventaja. Utilizar plantas antisépticas en el caso de una infección es muy prudente entonces habrá que agregarlas. En el caso de hemorroides tenemos que utilizar tónicos venosos y tónicos amargos o tónicos digestivos. Y sí, así vamos avanzando en nuestro tratamiento aunque también tenemos que utilizar lo que llamamos plantas antiflogísticas o sea, plantas que van a desinflamar pronto porque la persona cursa con bastante inflamación aparte de la irritación y el enrojecimiento pues esa inflamación que no le permite incluso ni sentarse. A veces tiene que estar de pie en los transportes habiendo asiento pues tiene que estar de pie por lo mismo de que no soporta el dolor, la molestia, la incomodidad. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender una situación en la cual hay prurito anal, o sea, hay comezón insoportable, muy molesta, incómoda, ¿no? Hace que la persona pues se sienta muy molesta. Pero bueno, vamos a resolverlo porque pues por sí mismo difícilmente, ¿no? Hay que entender bien cuál es la situación para poder resolverla bien, ¿no? Como debe de ser. Entonces, pues hay que buscar exactamente cuáles son las causas. Hay que indagarle. Pero bueno, generalmente no hay que caminar mucho para llegar a la respuesta. planta y sobre todo por los recursos que hay, ¿no? Tenemos que utilizar, por ejemplo, algo sencillo, no es tan complicado. Generalmente, cuando le hacemos una fórmula general en donde estamos nosotros incluyendo a personas de todas las edades, tenemos que utilizar una planta que igual le sirva a los menores, ¿no? a los niños o le sirva a las personas de edad pasando por el abanico de pobres, adolescentes, adultos y adultos mayores. Entonces, utilizamos una planta que exactamente tenga competencia para personas de cualquier edad y que traiga más beneficios, por supuesto. Utilizamos nosotros entonces generalmente para estos casos aguacate, criollo, pero la hoja. Ya vemos que el fruto desde luego es excelente, el hueso también, la corteza, pero en este caso utilizamos las hojas. En algunas comidas que son, parece que está en la gastronomía, ¿no? Porque en algunas comidas que son fuertes se agrega, ¿no? No sé, por ejemplo, la birria, los misiotes de borrego, ¿no? O sea, son fuertes, ¿no? Son pesados. Entonces, se le agrega hoja de aguacate silvestre porque la persona si esta comida está muy fuerte, le cae de peso en el estómago, pues le va a dar dolor, cólico, molestia, inflamación y demás. Entonces, lo que hace es agregar desde antes la hoja, ¿no? Ahora debe ser de aguacate criollo, no de cualquier aguacate. La razón es simple. En las variedades de aguacate, o sea, un aguacate haz, ¿no? Que es muy conocido. Nos acercamos al árbol, a pesar de que el bruto es muy apetitoso, cortamos una hoja y la olemos, ¿no? La restregamos un poco y olemos y no huele. Se ha perdido el aroma porque ya es una variedad. así con otros aguacates más que el aguacate fuerte, que el aguacate, bueno, diferentes tipos, ¿no? Ya son variedades, o sea, la hoja ya no tiene aroma. Vayamos ahora a un aguacate que llamamos criollo. Bueno, el aguacate criollo, una vez que tocamos la hojita y la restregamos un poco, su aroma es fuerte, intenso. Así es aguacate, ¿no? Pero sí, intenso. Por eso es que en el arte culinario se utiliza la hoja de aguacate criollo, no la otra, no le dan valor y no lo tiene realmente porque el aceite esencial de aguacate es increíble en estas hojas. Son formas silvestres, ¿no? Que es lo que se busca siempre en la herbolaria, ¿no? Tener la crianza de una variedad original, ¿no? O pie de variedad. O sea, el árbol criollo, criollito le llaman. Bueno, pues esta hoja de aguacate es la que vamos a utilizar, la hoja de aguacate criollo. Y bueno, ¿por qué la vamos a utilizar? Bueno, mercedazo a Roma, sabemos que esta hoja tiene todas las propiedades que vamos a buscar, que por ejemplo, le molesta bastante a los parásitos intestinales, le molesta bastante también a los gérmenes, desinflama bastante bien en el intestino, incluso las hemorroides, es un tónico digestivo increíble. Ya vimos por qué, ¿no? La gente lo ha sabido y por eso se lo agrega algunos platillos fuertes. Pero vamos a lo que nos toca a nosotros mostrar, ¿no? La hoja de aguacate pues tiene varias, varias este, cualidades, si así como debemos decirlo. Por ejemplo, incluso la podemos utilizar no solamente para una inflamación intestinal muy severa, una inflamación de colon, o una gastritis, una colitis, que puede deberse también una úlcera a la presencia de alguna bacteria. Sí, las elimina con facilidad y eso da la solución pues para acabar ya con las inflamaciones intestinales y con las úlceras. Incluso se utiliza para los granos, ¿no? Exactamente, a veces hay granos que son comezonientos en la zona anal, entonces se puede utilizar en baños de asiento. Eso es por fuera, ¿no? Partamos un poco y hacemos baños de asiento. Ya saben cómo es una tinita donde uno quepa sentado con las piernas recogidas, las piernas por fuera. La tina debe ser pequeña, ¿no? Bueno, acorde a a la persona y uno está ahí unos diez, quince minutos dos veces al día. Se va el picor. Pero aparte yo mis fórmulas siempre acostumbro que también se tomen, entonces en otro recipiente por separado pues se tiene que hacer el té, el cocimiento, la fórmula para que se desinflame y pues también desactivar ya estas infecciones que a veces son pues casi permanentes. Si no las atendemos ahí nos están causando bastantes estragos, bastante daño, consecuencia de que pues uno no está resolviendo. Pues sí, es grato, ¿no? utilizar estos recursos bueno, que nos platique más acerca de las propiedades de la hoja de aguacate crío y yo está con nosotros Jazmín. Jazmín, adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, además de ser un excelente tónico digestivo, también es una planta que debido a todos los aceites esenciales que contiene en su hoja va a ayudarnos a atender nuestro cuerpo tanto física como mentalmente. Y mentalmente pues me refiero porque nos va a ayudar a atender un sistema nervioso que esté completamente alterado. Aquellas personas que tienen problemas de los nervios, que se preocupan mucho, que siempre están inquietas, que son obsesivas o que tienen esta sensación de agitación, de nerviosismo, de tensión, bueno, con las hojas de aguacate vamos a lograr eliminar cualquier padecimiento de un sistema alterado, de un sistema nervioso alterado porque no solamente puede alterar nuestro proceso de pensamiento, nuestra memoria y la manera en que nosotros nos sentimos día a día, sino que también reduce la capacidad de que nosotros podamos resolver problemas cuando no estamos bien del sistema nervioso. No podemos hacer cálculos, no podemos resolver problemas, perdemos un poco la memoria o incluso hay personas que experimentan problemas de equilibrio, mareos constantes, náuseas, dolores de cabeza o incluso pues la pérdida de sueño es la más común. Entonces, con las hojas de aguacate creollo es un tónico para todas esas personas que tienen alteraciones tanto neuronales como nerviosas y es que justamente investigaciones recientes han confirmado que los aceites esenciales que contiene la hoja de aguacate creollo favorecen la regeneración de la mielina, de la vaina de la mielina. Esta es como un cable que va a proteger nuestros nervios, entonces cuando se va desgastando es justamente cuando la persona comienza a sentir esa sensación de que está agitada, de que está nerviosa, inquieta, entonces con las hojas de aguacate pues vamos a lograr atender nuestros nervios, por consecuencia vamos a estar más tranquilos, a mejorar nuestro estado de ánimo y al mismo tiempo vamos a mejorar nuestra memoria y nuestra concentración. Entonces, otro factor que también es muy determinante para el control de las emociones, por ejemplo, en las mujeres, pues es cuando nos encontramos en nuestro periodo menstrual que tenemos como que en el síndrome premenstrual nos hace cambiar de humor constantemente, entonces las hojas de aguacate criollo también actúan como un regulador menstrual, que quiere decir que las personas, bueno, las mujeres que experimenten por ejemplo oligomenorrea que es cuando se tienen menstruaciones muy largas que pueden durar hasta más de 45 días o que sea contrario, que sea una menorrea cuando hay ausencia de menstruación, pues podemos tomarnos infusión de aguacate criollo para lograr regularizar nuestro ciclo menstrual porque es muy importante ya que esto se debe a un ya sea exceso o una reducción de estrógeno y por ejemplo en este caso si llegáramos a tener un exceso de estrógeno pues a las mujeres nos hace aumentar de peso ya que no se pueden metabolizar las grasas como se debería de hacer normalmente entonces puede llegar a causarnos incluso osteoporosis es por eso que es muy importante que siempre tengamos un regulador menstrual si es que nuestro periodo no dura de 4 a 5 días que es lo que debe durar normalmente con las hojas de aguacate pues vamos a regular nuestro ciclo menstrual y además también es excelente por ejemplo para atender cualquier problema de la piel es un tónico que nos va a ayudar a estimular la formación de colágeno de esta manera podemos poner en fusión a las hojas de aguacate criollo y ya sea por medio de un algodón que podamos mojar un poco en esta infusión y nos lo apliquemos por las noches o también por medio de vaporización ya que va a permitir que la infusión de hoja de aguacate criollo penetre los poros y bueno vamos a lograr eliminar arrugas que nuestra piel se vea más tersa más suave y sobre todo que no se vea colgada que no se cuelgue en nuestro cuello también es excelente para las personas que sufren de diabetes porque tiene beneficios hipoglucemiantes entonces vamos a atender cualquier problema cualquier padecimiento de azúcar rodrigo bien vamos a cuatro rezamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender ese tipo de incomodidades de molestias que ves son muy penosas pero bueno se puede resolver por supuesto utilizando una muy buena fórmula y de manera abundante sobre todo porque si no se atiende con oportunidad pues se va complicando se va cronificando entonces pues es momento así también la nutrición es más efectiva de lo contrario pues la persona no come bien no le hacen provecho los alimentos no los absorbe pues por lo mismo de que está muy inflamado el intestino completo a veces le recordamos que usted necesita una fórmula claro la hacemos la elaboramos para enviarla nos es más fácil que nos proporciona un correo electrónico para que inmediatamente que esté elaborada va para allá y así usted puede iniciar su tratamiento bien nuestra fórmula general la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí en ese sitio usted tenga disponible la fórmula y otras más incluso usted puede reenviar a alguien que no tenga fórmulas de ahí mismo de la página o bien puede adquirir su fórmula para que le llegue a usted o a los suyos directamente hasta las puertas de su hogar si el envío no cuesta podemos aprovechar de que el envío es gratis para poder adquirir los productos en línea bueno le doy la dirección de nuestra página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook con el ángel de tu salud de méxico vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa ciudad de méxico en la calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado en Xochimilco centro de asesoría herbolaria en avenida Morelos número 128 local F si es en Xochimilco la avenida Morelos número 128 es el número local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Molósica y Coctemo y a dos cuadros de la estación de Trenigero de la estación Xochimilco así mismo a dos cuadros del mercado principal anotamos el teléfono de allá de Xochimilco 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 tienda autorizada en Ecatepec en avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono para informes y citas 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda autorizada en la Ciudad de México en calle Soledad cerca de la Iglesia de la Soledad en la Merced bien la dirección entonces calle Soledad número 81 letra D colonia Merced centro entre avenida circunvalación y avenida nuestra nuestra avenida calle limón otra vez avenida anillo de circunvalación y calle limón en calle Soledad número 81 letra D con una Merced centro ¿no? a media cuadra de la Iglesia de la Soledad metro que queda cerca metro candelaria ahora sí anotamos el teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 ahora en Zumpango ahora en Zumpango patrocinadores Zumpango Zumpango Estado de México en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Vini José María Morilas frente al Palacio Municipal cruzando el parque y junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el número telefónico 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Centro Cultural Termex Ciudad de México tiene autorizada ahí en el Centro Cultural Termex de la Ciudad de México está ubicada en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja de la acción Cuauhtémoc entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Termex a un lado de la estación del metro de la estación Cuauhtémoc anota el teléfono para más informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar la fórmula ya por fin bueno es para Picasso Nanalo pulverito anal cuando hay picazón ubicada adentro o alrededor del ano que suele ser intenso puede estar acompañada de un deseo de rascar intenso el picor puede empeorar por la noche o después de la defecación hay una irritación en la zona anal sensación de quemazón en el ano y esa sensación de obsesión en casos graves o persistentes hay trastornos del sueño en pacientes con casos avanzados el cuadro de picazón de anal es continuo es intenso hay presencia de sangrado anal en ocasiones o bien el área parece estar infectada hay que atender esto bueno hagamos la fórmula son las siguientes plantas vamos tomando nota té pápago cempasúchil flor con tacho bueno cempasúchil salsa mora hoja aguacate criollo también es hoja ¿no? el aguacate criollo salsa parrilla morisca amamelis nuevamente té pápago cempasúchil salsa mora pues las hojas aguacate criollo también las hojas salsa parrilla morisca amamelis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno aquí estamos explicando que se toma antes de cada alimento un vaso antes de cada alimento pero igual se hace por separado con la misma cantidad de planta y agua y se utiliza hay que se prepara por lo menos uno o dos litros ¿no? para baños de asiento una o dos veces al día baños de asiento bueno también así podemos usarlo para tener resultados más pronto bien ahora vamos a mencionar las cápsulas que vamos a ocupar en el tratamiento utilizamos chía gemel de trigo con vitamina E té rojo aceite de semilla de calabaza nuevamente chía gemel de trigo con vitamina E té rojo aceite de semilla de calabaza de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento no se lo olviden bien ahora vamos a mencionar lo que es el suplemento adicional del día que es coadyuvante de la fórmula o sea le ayuda a la fórmula bastante claro pero así mismo se puede tomar sol para sistema inmune y en este caso para fortalecer tanto vías respiratorias como vías digestivas bueno utilizamos entonces el elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero otra vez jengibre ah no empezamos con orégano jengibre hierbabuena y romero este es un elixir trae estos ingredientes la clave del elixir es 1826 si no se lo olvide 1826 se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día cuando me levanto y antes de acostarme tomo un vasito dosificador y bueno pues esto es diariamente ya está la fórmula vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días la consulta la quiero para mi mamá se llama Antonia si pero usted como se llama Julia Julia de acuerdo es para Antonia que edad tiene Antonia tiene 62 años 62 a 32 62 62 62 correcto cuánto pesa 42 42 kilos y su estatura 155 155 que le sucede que tiene si hace un tiempo viene bajando mucho de peso ella dice que en las mañanas amanece con con este malestar estomacal náuseas si no le da hambre hay días que no come nada nada no siente ganas de comer nada si ella no puede comer picante nada de grasas nada o sea todo siente que le cae mal si siente ardor en el estómago si siente mucho mucho sueño mucho acabamiento muy débil no siente ganas de nada no tiene humor de nada de salir de nada le duelen mucho los brazos también que tiempo tiene que estar así en esa condición de que ha bajado el peso ya tiene ya tiene como sus seis años seis años su estado de ánimo entonces bajo la hemos llevado con doctores y le dan para la gastritis porque es gastritis pero se compone un tiempo y vuelve otra vez a sentir sus malestares bueno vamos a resolverlos para que ya no retornen que otra cosa nada más nada más eso bueno sí de acuerdo entonces sería lo siguiente vamos haciendo la fórmula utilizamos mangle rojo bueno vamos a utilizar palo de sopilote utilizamos también semilla de cacahuananche regalicia chaparro amargoso trompetilla roja bueno voy a mencionar de nuevo la fórmula es mangle rojo palo de sopilote semilla de cacahuananche regalicia chaparro amargoso trompetilla roja mezclamos las plantas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que la tome antes de cada alimento la fórmula antes de cada alimento bueno vamos entonces ahora a darle suplementos lipasa con vitamina B2 alforfón con vitaminas y minerales también aceite de hígado de tiburón y utilizamos también ácido aspartico con vitamina B5 fue lo siguiente entonces lipasa con vitamina B2 alforfón con vitaminas y minerales aceite de hígado de tiburón ácido aspartico aspartico con vitamina B5 bueno de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento medio gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor buenos días con la señora Laura Ramírez Ortiz bueno a tus órdenes mire doctor este por allí bueno le voy a decir mis años y el peso y la estatura si que edad tienes tengo 65 años si peso 59 kilos si estatura unos 64 he bajado de peso bueno si que te sucede tengo osteoporosis osteoporosis si que mas vista borrosa vista borrosa a lo retiradito a unos 6 metros ya veo muy borroso si que mas siento mucho cansancio fatiga en este año a partir como de abril últimos de marzo y abril empecé con una que dermatitis y se me llenaron se me inflamaron los pies del tobillo hacia la rodilla si y empecé después con una erupción de muchos granitos comezonientos que parece que tenía en todas partes también en el cuerpo después se me regaron al cuerpo a la espalda se le regaron si acá el área de enfrente de las costillas si y pues no iba al doctor y doctor y luego ya ese doctor general me paso con un dermatólogo si he estado en tratamiento me ha estado dando antibiótico y otras pastillas más este de dermatología si pero pues no no mejoró gran cosa bueno entonces es una buena fórmula el sábado 8 de agosto fui a consulta y ya me habló que la siguiente ya me habló de que en la siguiente ocasión pues probablemente me dé cortisona bueno ahí sabrás también tengo mala circulación pero pues aquí tengo una buena fórmula que más dices como si lo trajera muy desgastado como que me lo tolero muy poco andar caminando bueno como si me hubiera quemado no sé algo así siento si no te mortifiques vamos a hacer la fórmula mira lleva lo siguiente utilizamos de la candón bueno utilizamos también hierba del pollo utilizamos también calita de zorrillo utilizamos manualia de huerto grindelia calaguate exactamente de la candón hierba del pollo querite de zorrillo magnolia de huerto grindelia calaguate reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor podemos tomarla como agua de uso la tomamos como agua de uso bien ahora suplementos vamos anotando que suplementos vamos a ocupar bueno veamos utilizamos aranado rojo sería lo primero utilizamos aceites de linaza omega 3 y vitamina C encina de marcometionina y también utilizamos cachanes bueno fue lo siguiente aranado rojo aceites de linaza omega 3 y vitamina C encina de marcometionina cachanes bueno pues de estas cápsulas vamos a tomar una de cada una y vamos a tomarlas antes de cada alimento medio gusto atenderte bien estuvimos platicando de cómo atender algunos síntomas verdad que son molestos incómodos sobre todo pues hay que ir a la raíz no para poder resolver para poder desactivar y aunque son varias circunstancias también las plantas tienen acciones terapéuticas pues muy socorridas no que podemos nosotros combinar para hacer una buena fórmula herbal como la que hicimos el día de hoy bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de la madre teresa de calcuta las palabras amables pueden ser breves y fáciles de decir pero sus ecos son realmente infinitos hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación los alegría a estos CC por Antarctica Films Argentina